Listo, bueno, esperando ante todo que hayan pasado unas días de vacaciones o de descanso y muy provechoso. El día de hoy pues vamos a seguir con actividades, digamos, sobre todo prácticas, pero también hay una pequeña introducción de teoría, ¿sí? Y es importante porque, bueno, todos sabemos que no tiene mucho sentido guardar datos solo porque sí. Y en informática pues realmente uno puede invertir el dinero con grandes expectativas, ¿sí? Pero poca visión. Me refiero a que se suele confiar mucho o tener muchas, no sé, depositar muchas esperanzas en que los sistemas informáticos a medio plazo o a largo plazo puedan resolver nuestra necesidad y mejorar nuestra capacidad a la hora de tomar decisiones como salubristas, ¿ok? Y en ese sentido pues provocar o incentivar la inversión grande porque los sistemas informáticos no son baratos, hablando de toda su extensión, ¿verdad? Un sistema informático, por favor, no piensen que únicamente se compone de la computadora o del servidor. Estamos hablando del software, estamos hablando de todas las personas que van a invertir su tiempo en ser capacitadas, en fin, es algo muy grande, ¿ok? Si usted suma todo eso, implementar un sistema informático es algo verdaderamente costoso. Y luego ya si aterrizamos solo en la parte más tangible, o sea, en lo que son los equipos, definitivamente eso implica una gran inversión. Bueno, y en informática, en equipos informáticos uno puede gastar lo que uno quiera, ustedes lo saben, ¿verdad? Y bueno, pues hacemos ese tipo de esfuerzo económico, como les digo, con muchas esperanzas de que vaya a mejorar mi capacidad de tomar decisiones, pero a veces no se hace una reflexión, no se hace un análisis verdaderamente exhaustivo de cómo va a ser el proceso por el cual realmente, y enfatizo realmente, esos datos que yo voy a capturar a través de ese sistema informático, realmente, vuelvo a repetir el mismo adverbio, se van a convertir en algo útil para que yo, como salubrista, pueda actuar. Tengo la desdichada, en alguna medida, posición o experiencia que contarles de que, en muchísimos casos, ese esfuerzo económico no vale la pena, porque al final del camino, después de todo ese esfuerzo de inversión, de implementación, y luego ya cuando se pone en producción el sistema y todas las personas que trabajan con el sistema empiezan a ingresar los datos, luego al final, al final del todo, nadie toma una decisión con todo, es toda esa masa de datos que yo pude guardar, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno va a proceder a hacer este tipo de esfuerzos es considerar toda la cadena, y ahora vamos a hablar de la teoría que está detrás de esa cadena, de cómo esos datos que yo voy a obtener a través de una herramienta informática y con el esfuerzo de muchas personas, en los niveles locales sobre todo, al final van a llegarse a transformar en una acción en salud pública, ¿ok? Y eso, de hecho, lo ideal es que quede muy, muy, muy bien descrito en un documento formal, ¿sí? Si no se hace, lo más probable es que no. Al final se haga la inversión y se tenga mucha esperanza, mucha expectativa, pero al final no sucede nada. Y, bueno, como protagonistas de ese tipo de esfuerzos, aparte de la cuestión teórica que vamos a ver en un momento, pues se encuentran normalmente los gestores de bases de datos. Son las herramientas protagónicas de este tipo de aplicaciones o de sistemas, ¿de acuerdo? Son herramientas muy sofisticadas, aunque se pueden hacer cosas también sencillas, que son las que yo les voy a enseñar. Pero, obviamente, luego vamos a hablar un poquito más en detalle. Dominarlas requiere un gran, gran, gran esfuerzo, ¿sí? Pero luego les cuento más en detalle cuánto cuesta hacer ese esfuerzo. Primero vamos a hablar de la teoría y luego vamos a la práctica. Muy bien. El punto principal, como les comento o les estaba introduciendo, es que los datos como tales no sirven para absolutamente nada. Ocupan espacio. Y son físicos. Perdón, luego vamos a hablar un poco más en detalle de eso. Pero al final de cuentas yo necesito irlos transformando paulatinamente en elementos que proporcionen valor para que finalmente, a partir de ese valor, alguien con autoridad pueda tomar decisiones. Y ese, desde el dato, desde la obtención del dato, hasta la decisión y la acción correspondiente a esa decisión, hay una cadena de, hay un proceso que debe suceder. Y es un proceso formal que está bastante bien estudiado. Yo les he compartido en el muro de la asignatura de esta semana el artículo, digamos, canónico por excelencia, que es Working Knowledge de Davenport y Prusak de 1999. Es de ese tipo de artículos hiper megacitados por todos lados. En cualquier bibliografía, cualquier cosa. De hecho, yo les recomiendo enfáticamente que lo lean, lo usen, porque como les va a tocar seguramente hacer algún tipo de artículo o alguna aplicación en el ámbito de la salud pública, sin duda ustedes van a partir de datos. Los van a obtener a partir de una encuesta manual o de algún sistema de encuestas, no importa, ¿verdad? Al final de cuentas, ustedes van a obtener unos datos y van a plantear una solución a partir de esos datos que obtuvieron. Necesariamente tienen que justificar por qué lo están haciendo de esa manera. Bueno, pues el artículo al que ustedes pueden hacer referencia, se los recomiendo, es este, el de Davenport y Prusak. Leanlo. Pero el punto, digamos, más allá de lo que es más abstracto, el punto es que yo pueda convertir los datos que por sí mismos no tienen ningún valor. Primero, en información, que ya de alguna manera le agrega sentido a lo que estoy viendo y posteriormente se genere conocimiento para que yo pueda tomar ese tipo de decisiones. Claro, lo que yo estoy pretendiendo como saludrista. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues vamos a irlo viendo poco a poco. Ok, primero hablemos de los datos. Como les digo, los datos no sirven para nada como tales. Desde un punto de vista formal, un dato es un conjunto discreto de valores. ¿Ok? ¿Qué significa eso de discreto? Significa que yo los puedo contar. ¿Ok? Los puedo enumerar. Pueden ser infinitos. Pueden ser infinitos, como los números naturales. Pero entonces tienen que ser contables. ¿Por qué? Porque yo los tengo que meter en algún lado. Los datos, como les pongo en la diapositiva, tienen que estar almacenados en algún lugar. Almacenados como energía eléctrica. Por ejemplo, los datos que están en la memoria RAM de una computadora están almacenados como energía eléctrica. En ausencia de la energía eléctrica, pierdo todo. Pueden ser campos magnéticos. Que es lo que sucede en un disco duro, rotacional. ¿Sí? O pueden ser incluso cambios físicos. Los antiguos ya casi nadie los usa. Pero los CDs, los DVDs, al final de cuentas son soportes plásticos que están con pequeños, muy pequeñas hendiduras, orificios. No orificios porque no penetran completamente el plástico. Pero que lo que hacen es cambiar físicamente esa lámina de plástico y un lector los puede ver. ¿Ok? Esos son datos, efectos prácticos, tangibles. Tienen que estar almacenados, pero no tienen valor en absoluto. Yo los tengo que caracterizar de alguna manera. ¿Qué son? Pueden ser números, pueden ser letras. Como les digo ahí, uno tiene que saber qué es lo que está poniendo. ¿De acuerdo? Pero como tales no tienen mayor valor. Yo puedo, como les decía anteriormente, capturar gigas, teras de datos. Y si me quedo solo en eso, habré gastado inútilmente el dinero en almacenamiento, en disco duro, en personas que trabajaron ingresando los datos en un sistema. Pero si yo no los saco de ahí, no les agrego nada más, no hice nada. ¿Ok? Otra cosa muy importante en este contexto es que nosotros no estamos guardando datos de partidos de fútbol que no tienen ningún tipo de impacto. Bueno, por lo menos sí tienen impacto para los aficionados a ese deporte. Pero a nadie le importa si se pierde por ahí una estadística de victorias de un equipo de fútbol. ¿Ok? En el caso nuestro, estamos hablando de datos muy, 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 muy sensibles. En el sentido de que, ¿cómo guardo yo los datos? Quienes tienen acceso a esos datos crudos, ¿verdad? ¿Cómo los puedo preservar a largo plazo? Es importantísimo en salud pública y sobre todo en los servicios de salud. Al tener datos que son personales, confidenciales, tengo que extremar las medidas para proteger, para controlar el acceso y para preservarlos a largo plazo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, hablando solo puramente, puramente, puramente de los datos en nuestro contexto. ¿De acuerdo? No, es, es, sin lugar a dudas, permítanme que se los diga, los datos de la salud de las personas son los más delicados de todos. Así, literalmente. Y no solo porque eventualmente contienen, digamos, información individual que puede ser muy sensible para algunas personas, para sus propietarios. Porque, al final de cuentas, los datos que se recogen en los sistemas de salud no son nuestros, como propietarios del sistema de salud. Nosotros somos los custodios, las custodias de esos datos que le pertenecen a la persona atendida, ¿verdad? También es muy importante que hay muchos datos que se generan en el ámbito de la salud pública que tienen un gran impacto, ¿sí? Y eso, ustedes lo saben perfectamente, se puso de, fue muy, muy, muy evidente y, sinceramente, se manejó de una manera bastante errónea, mi opinión. Esto es una opinión muy personal. Es muy relevante cuando ustedes están manejando datos que, de alguna manera, pueden tener un impacto en el público, de cuántas personas están contagiando cada día, ¿verdad? En el caso de la pandemia del COVID o las personas que están muriendo en los hospitales y que, de alguna manera, pues, la información esté expuesta. Bueno, en este caso, los datos pueden ser expuestos o no en función de determinados intereses, ¿ok? Uno no puede, hay muchas valoraciones que hacer ahí, obviamente, hay quienes prefieren la transparencia a pesar de que tenga costos políticos, hay quienes prefieren la opacidad para mantener cierto nivel de control a nivel poblacional. Eso son estrategias diferentes. Yo, por supuesto, tengo mi propia opinión al respecto, pero definitivamente la pandemia puso de relevancia cómo el acceso a este tipo de datos era algo verdaderamente importante para las mismas personas que trabajan en el sector de salud. ¿Cómo se compartimentalizó? ¿Cómo se compartimentalizó? ¿Cómo se compartimentalizó el acceso a los datos en ese aspecto? ¿Sí? Y se dejaron de utilizar los sistemas que permitían visibilizar esos datos y se utilizaron mecanismos de transferencia de los datos para procurar evitar la mayor cantidad de ojos posibles. Esas son situaciones que es importante mencionar porque así son. Esa es la realidad. Ahora, los datos, como les digo, pues, no sirven para mucho. Necesitamos hacer algo más con ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Convertirlos en información. ¿Y qué es la información? Bueno, realmente lo que necesitamos es ponerle algo más al dato. Necesitamos agregarle sentido a los datos y sobre todo que ese sentido no sea para mí, no sea exclusivamente algo que me sirve a mí como productor del dato, sino que realmente a otras personas les sirva para algo. O sea, de nada sirve que yo agarre los datos, los guarde en un disco duro en mi computadora y yo sepa para qué sirven y yo sepa qué son. Eso no tiene ningún valor. Normalmente uno produce datos, los almacena y les agrega significado porque quiere que otras personas, eventualmente muchas personas, los utilicen, ¿de acuerdo? Es muy relevante en ese sentido que el criterio para decidir si ese dato y su contexto es inteligible, es útil, lo tiene que proporcionar quienes lo reciben. Es como lo que siempre se habla de los mensajes, ¿verdad? Que tienen un emisor y un receptor. Bueno, pues aquí el que manda es el receptor, ¿ok? El mensaje es el dato, el emisor soy yo el que lo captura y el mensaje eventualmente va decorado con algunas características que permitirían eventualmente que el receptor lo entienda, pero si no, no sirve para nada, ¿de acuerdo? ¿Cómo se denomina un dato con características adicionales? Que no sirve para nada y que un receptor no lo comprende. Se denomina ruido. Es como que yo esté aquí, por ejemplo, intentando explicarles todo esto, pero ustedes no me estén entendiendo. Pues sí, yo puedo intentar decorar mis palabras con todo tipo de retórica, pero al final de cuentas, si ustedes no me están entendiendo, lo que estoy haciendo es producirles un montón de ruido, ¿de acuerdo? Yo necesito transmitir información haciéndome entender, ¿ok? Y los datos en ese sentido tienen que ir caracterizados de tal manera que sean comprensibles y que produzcan un impacto en las personas que los reciben. Muy bien. ¿Cómo transformamos los datos en información? En el artículo de Dame por el Cruz, de hecho, menciona que hay cinco Cs, porque así comienzan las palabras que de alguna manera sirven para hacer esto, ¿verdad? La primera, contextualizando. Les voy a poner ejemplos, porque hablar en teoría sobre estas cosas es realmente difícil, ¿verdad? ¿Qué pretendo yo al generar ese dato? ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy guardando? Eso es contextualizar. Y les voy a poner un ejemplito, como les digo. Imagínense que yo tengo una lista de nombres y apellidos. Y luego, por otro lado, tengo otra lista con denominaciones de enfermedades. Si yo veo, sin mayor contexto, esas dos piezas de datos, probablemente no sepa para qué sirven. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si yo agarro esa lista de nombres y apellidos y les pongo una primera fila en esa lista y pongo paciente? Híjole. Eso cambia radicalmente. Ya no es cualquier cosa. En el momento en el que yo titulo ese listado como paciente, yo ya inmediatamente sé que lo que tengo ahí es una lista de personas que eventualmente he atendido en el establecimiento de donde viene el dato. Y si la otra pieza de datos, que son denominaciones de enfermedades, le pongo dolencia, por poner algo, inmediatamente también ya voy a establecer que probablemente lo que estoy haciendo, o que voy a querer hacer, es establecer una relación entre los pacientes y sus dolencias. ¿Ok? Eso es contextualizar datos. Y a partir de ahí, esas dos piezas de datos se convierten en información. ¿De acuerdo? Muy bien. Segunda manera de convertir datos en información. Categorizando. O sea, describiendo qué es eso. ¿Sí? Supongamos el mismo ejemplo. Yo tengo esa lista de personas que tienen arriba paciente. Y de repente a la par de cada persona veo que tiene, que hay una coma, ¿ok? Y un numerito. 37. Coma. Siguiente persona. 36,6. Siguiente persona. 38,4. Claro, ustedes que son del mundo de la salud, inmediatamente dicen, uy, por esos valores yo ya estoy empezando a interpretar qué es lo que están poniendo ahí, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo le pongo a la par del numerito grado centígrado? Instantáneamente ustedes dicen, esa es la temperatura del paciente. Ni más ni menos. ¿Qué le acaban de hacer al dato, ¿qué le acaban de hacer al dato? Ponerle la unidad de medida. ¿Ok? Eso es categorizar los datos. Ponerles, describir qué es. ¿Ok? También vale si yo le pongo que es temperatura. Por supuesto, el mecanismo más típico a la hora de producir información es que no solamente me quede con el dato puro, sino que haga algún cálculo con ellos. ¿Ok? Sumando, restando, multiplicando, promediando, lo que quiera. ¿Ok? Pero hacer cálculos implica que yo estoy convirtiendo datos originales, datos de partida, en información. Probablemente mucho más útil que el propio dato de partida. Cuarta. Corrigiendo. Por supuesto que uno puede decir, bueno, pero corregir datos eventualmente no tiene por qué darme así mucha información. ¿Verdad? Porque si yo quito filas vacías, corrijo errores sintácticos, errores, qué sé yo, repeticiones, duplicados. Imaginemos esa lista, ¿verdad? Que estábamos hablando de pacientes y hay varios repetidos. Pues si yo no tengo el encabezado que pone paciente y simplemente veo que hay nombres que se repiten, pues tampoco es que yo limpiando los repetidos pueda entender de qué estoy hablando. ¿Ok? Pero la corrección en ese sentido normalmente siempre es útil, siempre es necesaria. Ahora, sí hay algunos ejemplos que creo que son más claros en nuestro ámbito que pueden ilustrar un poco mejor qué significa corregir. Por ejemplo, cuando se hacen ultrasonografías, por ejemplo. Bueno, a mí siempre me ha parecido algo bastante mágico, ¿verdad? Como los profesionales de la salud que saben leer ultras identifican qué hay ahí. Y uno como paciente lego, ¿verdad? No está viendo absolutamente nada, solo ve una imagen difusa, por decir algo, que es lo que se ve ahí. Y sin embargo, la persona profesional de la salud que sabe cómo enfocar, cómo acercar, cómo mirar desde diferentes ángulos, te dice, ve, aquí estamos viendo tal cosa. Está corrigiendo, está buscando la mejor manera de que la imagen represente lo que se está eventualmente identificando o buscando. Está corrigiendo, ¿ok? No se queda con la imagen tal como puso directamente el aparato lector, sino que lo mueve y lo enfoca para conseguir que la imagen sea lo más explícita posible. Eso es corrección de los datos, ¿ok? Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación, abran el micrófono sin duda, ¿verdad? Ok, y la última C, condensando, resumiendo, definitivamente es la manera, otra de las maneras más habituales a la hora de producir información. Hagamos un ejemplillo. De repente yo le pido a todos los directores y directoras de las unidades de salud que me envíen una tabla en la que me digan la incidencia de las enfermedades que han tenido que atender en su establecimiento en el mes pasado, ¿ok? Entonces, muy obedientemente, todas y todos me envían a mí como director de vigilancia de la salud, pues ese listado de tal dolencia, ¿verdad? Dengue clásico, 18. Diarrea, 25 y así. Cada uno, cada una me va a mandar su paquete, ¿verdad? Su listado con la cantidad correspondiente. Y voy yo, bien inteligente, y agarro todos los archivos que me mandaron y los pego. Y hago uno solo. ¿De acuerdo? Entonces yo ahora tengo un listado enorme, 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 enorme de enfermedades y a la par la cantidad. ¿Qué puedo hacer yo con eso? Si eventualmente yo lo que estoy buscando es saber la incidencia de una enfermedad en particular a nivel nacional, si solamente me quedo con esa consolidación de datos, no obtengo la información que necesito. ¿Qué es lo que hacen las personas? Pues condensar los datos. ¿Cómo? Como vimos la semana pasada, bueno, antes de Semana Santa. Una tabla dinámica que agarre por cada enfermedad y me sume todos los valores que están asociados a esa enfermedad en ese listado enorme que vienen de los copypastes de todo el país. Eso es condensar datos para producir información. ¿Ok? De esas cinco maneras yo convierto todos esos datos en información. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Sí? Me avisan si tienen alguna pregunta. ¿Ok? Muy bien, pero no nos podemos quedar ahí porque en realidad la información per se puede ser útil, pero al final de cuentas nosotros lo que queremos es producir impacto, hacer cambios. ¿Ok? Y además que eso eventualmente perdure y se extienda. Para eso necesitamos producir conocimiento. El conocimiento, teóricamente, pues lo podemos ver como una, como pongo la definición ahí en la diapositiva. Una mezcla de experiencias, valores, información. ¿Qué necesito hacer para producir a partir de la información nuevas experiencias? ¿Ok? Y sobre todo para llegar a la acción. ¿De acuerdo? Vale. Normalmente el conocimiento se genera en las mentes de los seres humanos. Algunos animales, no muchos, son capaces de producir algún conocimiento rudimentario y lo transmiten a su descendencia. Muy pocos animales logran hacerlo. Y en este momento ya existen algunos sistemas de inteligencia artificial que empiezan a producir algún tipo de conocimiento que se realimenta en ella, en la inteligencia artificial misma. Eso, sinceramente, comienza a producir un poco de miedo. Sinceramente. ¿Ok? Estamos a un paso muy corto de que se cree lo que se llama inteligencia artificial fuerte o general. Que es que una inteligencia artificial pueda aprender de cualquier cosa. Por el momento, tenemos inteligencia artificial débil, que es inteligencia artificial que puede aprender de algo en particular. Por ejemplo, inteligencia artificial que aprende a manejar un vehículo. Adelante, Jaime. Gracias. Nada más un comentario con lo que acabas de mencionar y a mí me ha llamado mucho la atención esta situación de la robótica, ¿no? Tenemos dos robots que los he estado viendo últimamente. El robot llamado Mecha y el otro de Sofía. Entonces, increíble, pues, la forma en que ellos interactúan con el ser humano. Es como estar platicando con otro ser humano. Es inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se van desarrollando esos conocimientos en ellos a partir de la interacción que tienen con el ser humano? Correcto. Gracias por el aporte. Efectivamente. Tú incluso te pones a conversar con ChatGPT. Y la verdad es que dices tú, pero bueno, pero bueno, ¿qué onda? O sea, esta cosa parece que sabe realmente. Y claro, se ha alimentado del conocimiento de la humanidad en general hasta determinado año. Se lo metieron todo. Y la verdad es que responde de maneras tan coherentes que son prácticamente indistinguibles de la conversación que podrías tener con una persona. De hecho, con una persona no cualquiera, sino con una persona inteligentísima, absolutamente informada de todo. No deja de ser, no deja de ser, en cambio, un modelo de lenguaje. O sea, no es una inteligencia artificial que sea capaz de aprender cualquier cosa de nuevo. Si tú a ChatGPT le dices, manéjame un carro, no sabe, ni puede aprender. Es una inteligencia artificial especializada en conversación. Por eso es un modelo de lenguaje. Igual yo no le puedo decir al sistema de inteligencia artificial de un Tesla, por ejemplo, de un carro que tiene un sistema de conducción autónomo que me explique cómo es, qué sé yo, cualquier teoría, ¿verdad? Cómo sí lo puede hacer ChatGPT. Pero estamos muy cerca, muy cerca de que haya una inteligencia artificial suficientemente general como para poder resolver cualquier cosa y se realimente, ¿ok? Cuando eso suceda, no sé, quiero estar aislado de cualquier cosa que tenga energía eléctrica, sinceramente, porque se parece mucho a películas de ciencia ficción, ¿verdad? Pero bueno, volvamos al tema, porque esto es interesante, pero en realidad nos desvía un poco. El punto nuestro es que con la información que yo he obtenido de la salud de las personas, eventualmente yo produzca conocimiento. Para mi gusto, estamos además en un ambiente, en un ámbito, el de la salud pública, en el que se produce muchísimo conocimiento por dicha. Por ejemplo, creo que la síntesis del conocimiento en el ámbito de los servicios de la salud, por ejemplo, son las guías clínicas. Se sientan un montón de personas súper expertas en el ámbito, ¿verdad? Y se coordinan, hablan entre sí, obtienen las evidencias, porque generalmente se acude a la medicina basada en evidencia, las últimas publicaciones, la propia experiencia, y acaban definiendo, sintetizando cómo debe tratarse de la mejor manera con los medios disponibles, porque claro, tampoco se trata de hacer una guía clínica completamente basada en herramientas que no están al alcance del profesional, definen cuál es la mejor manera de tratar a un paciente con determinado problema de salud. Eso es conocimiento y lo han creado a partir de un montón de información que tenían en sus manos, en sus mentes, y producen ese resultado. También, bueno, las guías clínicas pueden considerarse un híbrido entre una práctica y una norma, ¿verdad? También tenemos otros procesos, por ejemplo, cuál es la manera de atender administrativamente a una persona que va a acudir a una imaginología médica. Bueno, pues nosotros al final acabamos sabiendo que lo mejor es que sea el doctor que está en la consulta externa, el que solicita de determinada manera que se realice una prueba diagnóstica, que sería, por ejemplo, un TAC o una resonancia magnética o una ultra, y buscan el sistema que el momento más adecuado en función de la energía. Todo ese proceso es algo, es un conocimiento que se ha trasladado, generalmente apoyado por un sistema informático, para que el profesional y el paciente pues tengan la mejor experiencia posible para tratar un problema de salud, ¿verdad? Eso es conocimiento. Ahora, vamos a ver otras Cs que sirven para transformar la información en conocimiento. La primera manera de producir conocimiento es la comparación. Nosotros podemos comparar situaciones que ya hemos vivido con situaciones que estamos viviendo en el presente para intuir hacia dónde vamos y sobre todo plantear acciones para acelerar ese camino o para detener ese camino, ¿ok? Hay ejemplos sobre las comparaciones, definitivamente tenemos más que de sobra, ¿verdad? Por ejemplo, ya sabemos que viene la temporada invernal y resulta que esta temporada invernal viene con una característica particular. Es una temporada de tipo niño. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa sequías? ¿Cómo voy a tratar yo la situación de salud en una temporada en la que yo ya sé que vamos a tener menos lluvias de las normales? ¿Qué tipo de enfermedades son las que se producen en ese ámbito? Cuando hay niña y lo que hay al contrario, hay mucha lluvia, es otra característica completamente distinta. Eso es conocimiento y yo puedo comparar cómo actué en el pasado en una situación como esta y cómo puedo actuar ahora que se presenta una situación similar. Estamos hablando de un ámbito en el que nos jugamos la salud de las personas, ¿verdad? Las vidas humanas. En ese sentido, la comparación es fundamental, ¿verdad? Segundo, las consecuencias, definitivamente. Obviamente, cuando yo tomo esas decisiones a partir de la información y produzco acciones, definitivamente estoy produciendo un montón de conocimiento. ¿Ok? Eso está clarísimo. Las conexiones, probablemente, de hecho, creo que en el mundo de la medicina, la realización de conexión entre información es posible que sea la manera más habitual, más clara a la hora de producir conocimiento. Bueno, digamos que son mejoras o ventajas o información que está surgiendo, por ejemplo, de un medicamento que en principio funcionaba para otra cosa y de repente alguien conecta y dice no. Pero fíjate que por el tipo de interacción que tiene este compuesto químico con las células, también podría estar sirviendo para este otro tipo de dolencia. Eso es conocimiento y se hace por medio de la conexión de información. Y, por último, en la conversación. De hecho, creo yo que nuestra sociedad en general se basa precisamente en el conocimiento que va consolidándose a partir de la conversación. Nosotros, nosotras nos gusta vivir en un estado de derecho basado en una serie de normas que comienzan con la Constitución de la República. Cómo se logró llegar a la redacción de la Constitución y a partir de la Constitución toda la legislación, las normativas, los lineamientos, etcétera, a base de que varias personas, muchas, se pusieran de acuerdo conversando entre sí. ¿Y qué es lo que cada persona aportaba? Información que tenían de su propia cosecha o a partir de la información que se encargaba de obtener para redactar el artículo de una ley, por ejemplo. Entonces, la conversación definitivamente es, como seres humanos, la manera en la que conseguimos hacer muchísimo conocimiento que acaba siendo, digamos, trasladado a normativa. Bueno, la verdad es que todo esto que hemos hablado es así como wow, todo filosófico, muy aburrido, pero igual de aburrido también creo yo que es muy necesario porque si no lo reflexionamos, si no nos ponemos a pensar realmente qué es lo que estoy haciendo o para qué lo quiero, como les digo, la posibilidad de que uno se pierda en el proceso de implementación de los sistemas informáticos y demás y si dejo de ver qué tipo de acciones son las que quiero tomar y cómo voy a ir transformando esos datos que voy a pedir en los establecimientos sanitarios o que voy a capturar por medio de una campaña o lo que sea, puedo al final, como les digo, botar la plata, así literalmente. Entonces, este proceso definitivamente es necesario hacerlo antes de que ustedes se metan a invertir en cualquier tipo de herramienta informática. Hay que ver cómo voy a ir traduciendo o convirtiendo esos datos que voy a capturar en información, después esa información cómo la voy a transmitir en conocimiento y al final yo como autoridad eventualmente o saludista voy a producir acciones en salud pública a partir de ello. Bueno, muy bien. Comencemos a ver cómo tratamos los datos. Los datos los puedo tratar con herramientas muy rudimentarias. Por ejemplo, son como archivos de texto plan. Ok. ¿Qué es texto plano? Simplemente letras y números. Caracteres. Ok. Contenidos en un archivito. ¿Qué más puedo tener? Hojas de cálculo. Que ya las vimos la semana pasada. Ah, bueno. Las hojas de cálculo lo que pasa es que tienen algunas características adicionales que me permiten convertir lo que yo estoy viendo, los datos que estoy viendo ahí, que tengo ahí guardados, en más, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pero digamos que en este momento puedo utilizar la herramienta de la hoja de cálculo solo como contenedor, no como calculadora, solo para poder tener listados, tablas de datos. Ok. Por supuesto, ¿a dónde vamos a llegar el día de hoy? A los gestores de bases de datos relacionales. ¿Qué significa un gestor de bases de datos relacional? Lo vamos a ver dentro de un momento. Pero básicamente es un sistema que me permite almacenar un montón de datos con determinada estructura. Ok. A los datos que no van a tener, no van a ser de cualquier tipo, sino que yo les tengo que decir cómo son. Ok. Bien. Y hay otros gestores de bases de datos que se llaman no relacionales y que tienen de diferente con ellos. Bueno, son sistemas de almacenamiento de datos que no tienen predefinidas estructuras. Ok. Sino que yo le puedo meter lo que yo quiera. Y ellos son suficientemente, digamos, inteligentes esos sistemas como para que yo después les pueda preguntar por los datos que metí y se le encuentre cierta coherencia. Ok. No les voy a profundizar mucho más porque no se trata de eso. Pero existen estos dos tipos de gestores de bases de datos, relacionales y no relacionales. Los primeros les tengo que decir qué estructura van a tener los datos, aunque yo la puedo cambiar después por el camino. Y los segundos no tienen ningún tipo de definición previa de estructura, sino que se va construyendo según va entrando el dato. Ok. Muy bien. Hablemos de las características que tienen el manejo de los archivos de texto o los editores de texto, que son las herramientas con las que yo trabajo con el texto plano. Muy bien. Los archivos de texto plano son simples. Solo tienen letras, números, como les digo. Y claro, yo los puedo leer como ser humano. Lo abro y veo ahí un listado de personas. Ok. Si yo intento abrir un documento de Word, por decir algo, o de Excel, con un editor de texto plano, no voy a ver absolutamente nada. Porque los archivos de Word o de Excel, aunque yo los abra con, si yo los abro con esas herramientas, esas herramientas saben cómo están por dentro estructurados los datos, pero están también comprimidos. Y un lector de texto plano no sabe descomprimir. Ok. Tiene que estar directamente el dato así. Tienen un problema. Y es que son muy inseguros. Ok. Cualquier persona puede abrir un archivo de texto plano con un editor y ya. Y yo no voy a saber quién lo abrió, en qué momento, nada. Ok. No guardan ningún tipo de memoria para saber quiénes accedieron a esos datos. De acuerdo. Así que si yo voy buscando seguridad con archivos de texto plano, definitivamente no voy a ningún lado. Tienen un problema muy grave también en nuestro ámbito. Se pueden cometer graves errores, sobre todo en la digitación. Ok. Si yo le digo a una persona, mira, ayúdame a registrar los nombres de todos los pacientes a los que vamos a ver. Ok. ¿Y con qué lo guardo? Mira, utiliza este editor de texto, el blog de notas de Windows. Ok. Y entonces va la persona con toda su mejor intención y va escribiendo los nombres de las personas a las que se están atendiendo. Pero resulta que esa persona, lamentablemente, comete el error de digitar una D en lugar de una S y le cambió el nombre a la persona. ¿Sí? O le pone un... O le dijo, mira, y además de eso, ponele la temperatura. Y resulta que cuando estaba escribiendo la temperatura, que era un numerito, que tenía que tener dos cifras y no ser menor de 35 o mayor de 43, por decir algo, ¿verdad? Y pudiera tener punto. Y de repente la persona, a la hora de estar digitando la temperatura del paciente, pone en lugar de 37.5, pone 3R.5. Le metió una letra en lugar de un número. El archivo de texto plano se lo va a tragar. No tengo manera de decirle, aquí solo puede haber números comprendidos desde el 35 al 43. No puedes hacer eso. Entonces, definitivamente, en un archivo de texto plano puedes meter muchas patas. ¿Ok? Otro punto relevante es que si yo estoy utilizando un archivo de texto, ninguna otra persona debería también estarlo utilizando en paralelo. Porque si los dos estamos escribiendo, uno le va a caer encima del otro. El que llegue último, ese gana, ¿verdad? Y sobreescribe absolutamente todo. Imaginemos que tenemos un archivo de texto donde hay muchas personas. Alguien lo abre para cambiar la temperatura de una persona. Yo lo abro para cambiar la temperatura de otra persona diferente. Pero lamentablemente le vamos a cambiar la temperatura a todo el mundo. El último que escribió el archivo, ese es el que gana. Solamente que aquí les pongo, y de hecho si le dan clic a donde pone nube, van a ver un editor de texto plano que funciona en internet y donde varias personas pueden estar colaborando al mismo tiempo. ¿Ok? Es bien útil. Por ejemplo, para levantar minutas. Entonces, podemos estar en una reunión y como la minuta no necesita así como grandes formatos, tablas ni nada de eso, ¿verdad? Sino que todo el mundo va escribiendo ahí lo que va pasando en la reunión, lo que se va conversando. Pues varias personas pueden estar colaborando en un archivo de texto plano en la nube al mismo tiempo y viendo lo que cada quien va escribiendo. ¿Ok? Otro punto, el más importante, sobre todo ahora que hemos dicho que para poder generar información y conocimiento debemos intentar conectar datos entre sí. Con los archivos de texto plano, pues no puedo conectar esos datos. Yo puedo interpretar como ser humano que un dato se parece a otro y por eso están conectados, pero per se no hay conexiones. ¿Ok? Y si necesito poder procesarlos y generar información, voy a necesitar otras herramientas adicionales. O sea, los archivos de texto solo me sirven para guardar. ¿Ok? Para guardar datos. Y también, y también, para depurar. ¿Ok? Tienen una virtud. O sea, dicen, bueno, pero todo lo que me has dicho de los archivos de texto es que son un infierno prácticamente, ¿no? Pues no. También tienen algunas ventajas. Por ejemplo, si ustedes intentan abrir con una hoja de cálculo un archivo que tenga más de 65.000 filas, no lo van a poder hacer. Y 65.000 registros en el ámbito de la salud pública es algo realmente común. ¿Ok? Entonces, te encuentras con un impedimento fuerte desde el punto de vista técnico. Resulta que la herramienta que vos dominas, que es una hoja de cálculo, se queda muy corta. Es insuficiente para manejar grandes masas de datos. Eso es así. Los archivos de texto plano te permiten manejar grandes masas de datos. Yo puedo abrir con un editor de texto, no cualquiera, ¿verdad? Pero sí hay editores de texto con los que yo puedo abrir documentos que pueden tener teras de datos. Muchos millones de filas y puedo hacer algún tipo, algún tipo sencillo de procesamiento. Por ejemplo, buscar cadenas vacías, o sea, eliminar duplicados, cosas así, los puedo hacer con un archivo de texto plano. ¿Ok? Pero poco más, poco más. Muy bien. Hablemos de las hojas de cálculo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué ventajas tienen? Ah, bueno. Lo primero es que yo necesito saber usarlas. No me van a dejar mentir. ¿Cómo fue su experiencia cuando abrieron por primera vez Excel? Ustedes vieron un menú ahí y una matriz, ¿verdad? Una tabla. Y no sé ustedes si sabían, pero yo la primera vez que abrí una hoja de cálculo no supe qué hacer. Sabí que había unas casillitas, ¿cierto? Y podía escribir en cada casilla. Podía escribir una palabra, podía escribir un número. Pero a mí no se me ocurrió instantáneamente que podía hacer arrastre, por ejemplo. O que podía hacer fórmulas y sumar o multiplicar celdas por celdas. No tardé mucho en descubrirlo. Eso también, ¿verdad? Y la verdad es que en cuanto pude tener acceso a algún manualito o alguien te cuenta más o menos cómo funcionan en una hora o dos, como hicimos la semana pasada, pues la verdad es que uno agarra ya la onda, ¿verdad? Y con una hoja de cálculo, con un poquito de entrenamiento, ya uno puede sacar bastante, bastante trabajo. Es por eso que, reconozcámoslo, en el mundo de la salud pública, las hojas de cálculo prácticamente son la herramienta fundamental. Junto con los editores de texto tipo Word y demás, ¿verdad? Pero para poder trabajar en salud pública, honestamente, con una hoja de cálculo, la tienes que dominar. Y no es difícil, ¿ok? Requieren solo un poquito de entrenamiento. Ahora, tienen un problema similar al de los archivos de texto. Hay registros de quien accede, pero no control interno. O sea, cuando tú abres una hoja de cálculo y la guardas, se queda guardado el nombre de la persona que la editó, si así quieres, pero lo puedes cambiar, ¿ok? Y tampoco puedes saber si alguien solo la abre y la cierra sin cambiar. Eso no queda guardado, ¿de acuerdo? Ni tampoco puedes decir, ah, esta hoja de cálculo, este documento en Excel, solo quiero que lo abra Yesenia, pero no quiero que lo abra Ileana. ¿Cómo puedo hacer eso con una hoja de cálculo? No puedo. Si Ileana tiene acceso a esa hoja de cálculo, la va a abrir exactamente igual que Yesenia. ¿Ok? Entonces, eso es un gran problema desde el punto de vista del control de acceso. Pero hay una excepción en este momento, que es la nube. Si nosotros utilizamos Google Docs, por ejemplo, para abrir una hoja de cálculo, o Office 365, yo puedo decir, ah, pues quiero que este documento tenga acceso con permisos de lectura, Mirna. Ileana va a acceder, pero sí, ella puede cambiar cosas. Jacqueline va a acceder, pero no, ella solamente puede hacer comentarios. Eso en la nube funciona muchísimo mejor. ¿Ok? Pero eso es así porque estas herramientas en la nube están hechas para colaborar. Entonces, se da para colaborar, digamos, de manera simultánea. Entonces, es necesario que se definan ese control de acceso. ¿Ok? Pero en las hojas de cálculo normales, no se puede. ¿De acuerdo? El problema de la digitación o de los errores de digitación, exactamente el mismo. Y esto a mí me preocupa mucho, porque lamentablemente, en nuestro ambiente, nos damos cuenta de que algunas de las decisiones más relevantes, más trascendentales que se toman en salud pública, están basadas en la captura de datos que se ha producido a partir de hojas de cálculo. Y, sinceramente, la posibilidad de que haya errores de digitación en una hoja de cálculo es altísima, altísima. De hecho, en la semana 7, ahí les puse un artículo bien chistoso, que de chiste no tiene nada, de cómo uno con una hoja de cálculo puede tener verdaderos problemas. Porque las hojas de cálculo a veces interpretan cosas o aplican fórmulas de manera automática, o correcciones, en este caso, que alteran los resultados. Y voy yo después a tomar decisiones en base a eso. Por ejemplo, la confiabilidad de una hoja de cálculo es muy baja. Y, sin embargo, en nuestro ámbito, lamentablemente, todavía hay muchas personas que confían ciegamente en ellas. Probablemente porque son las herramientas que mejor manejan. Pero es muy importante que tengamos eso en cuenta. La concurrencia, o sea, que las personas pueden trabajar al mismo tiempo, en la misma pieza de datos, pues con una hoja de cálculo en una computadora es imposible. Si yo puedo compartir a través de la red una hoja de cálculo, sí, pero no voy a poder trabajar simultáneamente en la nube si se permite. Y eso es bien bonito, porque uno puede ver la hoja de cálculo y ver quién está en cada celda, trabajando y trabajar de manera concurrente. Eso es buenísimo en la nube. Eso sí, yo puedo relacionar datos, lo vamos a ver dentro de un momentito con un ejemplo, pero es muy difícil que se establezcan restricciones. Yo puedo utilizar validación de datos, como vimos la semana pasada, hace dos semanas. Pero no es tan sencillo, ¿ok? Establecer restricciones fuertes. Eso sí, con las hojas de cálculo, definitivamente yo sí puedo hacer procesamiento. Yo puedo hacer cálculo, yo puedo hacer agregación, puedo convertir muy fácilmente los datos que están ahí contenidos en información. ¿Ok? Se crearon estas herramientas precisamente con ese objetivo. ¿Ok? Producir información. En resumen, son herramientas muy buenas para trabajar individualmente, siempre y cuando yo tenga datos que no tengan muchas relaciones entre sí, porque no las voy a poder restringir. ¿Ok? Y también sirven para producir información y presentarla, para hacer gráficas, tablas, etcétera. Pero más allá de eso, es pedir demasiado. ¿Ok? Veamos las bases de datos, relacionales o no. ¿Ok? ¿Qué ventajas tienen? Ahora vamos a usar una. Tienen un problema fundamental y es que sí requieren entrenamiento obligatoriamente. Tanto así que para los que estudiamos carreras de informática, de computación, normalmente tenemos dos o incluso tres asignaturas dedicadas a bases de datos. Y no son asignaturas de primer grado, o sea, del primer año. Normalmente están en segundo o en tercero. ¿Ok? Entonces, no es menospreciable en absoluto y son asignaturas complicadas. Además, no son de las que uno dice, ah, son asignaturas fáciles. No, 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 no. Generalmente son de las yucas. Ahora, lo más simple que es lo que vamos a hacer hoy realmente no es gran cosa. Ya van a ver que es bien fácil usar lo más básico. ¿Ok? Porque sí tienen una gran ventaja, es que son seguras. Por supuesto, yo puedo hacerlas inseguras si yo quiero, pero por defecto las bases de datos van a tener usuarios y contraseñas obligatorios para que yo pueda entrar a ellas. Van a llevar un registro de quién entró, qué hizo, qué vio, qué aportó, qué agregó. Todo eso queda absolutamente guardado. ¿De acuerdo? Yo puedo hacer que la base de datos no se acuerde, pero normalmente sí. Ellas llevan ese tipo de registro. Es muy difícil o es más difícil cometer errores. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Cuando yo creo una base de datos, yo digo cómo son los datos. En las bases de datos relacionales. En las no relacionales, no. En las no relacionales uno puede meter patones bastante grandes. Pero si yo utilizo una base de datos relacional, yo sí defino. Aquí quiero un número y solo va a dejar meter números. Aquí en este campo solo se pueden meter valores que estén en otra tabla y solo va a dejar meter valores que estén realmente en la otra tabla. Es estricta. Entonces, si yo necesito tener confianza en los datos, necesariamente voy a necesitar utilizar una base de datos relacional. ¿Ok? ¿Puedo corregir errores que se hayan cometido? Sí. Claro que se puede. ¿Ok? Pero tengo que saber llegar a ver el dato en el que se ha cometido el error y poderlo cambiar. ¿Ok? No es tan sencillo como ver la tabla de datos y yo simplemente le hago clic a una celda y cambio la A por la E. ¿Ok? Hay que hacer una cuestión un poquito más delicada. Ventaja impresionante y fundamental, la concurrencia. Yo puedo estar trabajando de manera concurrente sobre la misma tabla de datos sin ningún tipo de inconveniente. Por ejemplo, uno de los sistemas más concurridos que tiene el Ministerio de Salud, el CIMOU, el Sistema de Morbi-Mortalidad en Web, trabaja fundamentalmente en base a una tabla, una tan sola tabla donde se van metiendo todos los datos de los registros diarios de consulta. Puede haber, escribiendo al mismo tiempo en esa tabla y leyendo esa tabla para producir información estadística, 300, 400 personas al mismo tiempo. ¿Ok? Y la base de datos, como si nada. Exactamente la misma base de datos que vamos a usar ahora nosotros para hacer una pequeña práctica. Claro, lo importante también en este caso es que yo puedo definir esas restricciones de tipo de datos, de cómo se relacionan unos datos con otros. En el caso de las bases de datos relacionales, esa estructura la tengo que anticipar. Yo no puedo meter un dato en una base de datos relacional si no he definido previamente cómo es la estructura donde se van a guardar los datos. ¿Ok? Lo vamos a ver ahorita. O sea, para que yo pueda meter un dato en una base de datos relacional, yo tengo que definir una tabla. Y si quiero definir una tabla, tengo que decir cuántas columnas, de qué tipo de datos va a ser cada columna, etcétera, etcétera. En una base de datos no relacional no es necesario hacer eso. ¿Ok? Yo puedo meter cualquier cosa. Ala, ahí va. Eso tiene ventajas también. Porque yo puedo ir cambiando la información. La información que yo voy metiendo puede cambiar en cualquier momento. ¿Ok? Por ejemplo, las redes sociales son las, digamos, las aplicaciones más evidentes de bases de datos no relacionales. Porque el propósito de los datos que van guardando cambia todo el rato. En el caso de la salud, no. En el caso de la salud, generalmente, las bases de datos que se utilizan más son las bases de datos relacionales. ¿Ok? Ahora, muy importante. En este caso, las bases de datos generalmente nos sirven como herramientas para producir información. Son middleware. Son herramientas intermedias. Sirven para guardar los datos y proporcionárselos a otras aplicaciones para que ellas puedan producir reportes, estadísticas, gráficas, etcétera. ¿Ok? Pero eso sí, una base de datos va a poder guardar la cantidad de datos que yo quiera sin prácticamente más límite que el que el disco duro o los discos duros que yo tenga definan. ¿Ok? Pueden crecer tan grandes como yo quiera. Entonces, son muy buenas, son herramientas excelentes para poder trabajar en equipo, ¿verdad? Para trabajar una gran cantidad de personas con datos en masa. Pero, ahí sí les tengo que decir, es difícil que alguien que no haya tenido ese entrenamiento así como heavy, ¿verdad? Fuerte, que puede tener alguien de informática, le pueda sacar bien, 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 bien todo el jugo a largo plazo. Entonces, es muy probable que ustedes necesitan, necesiten ayudarse de personas que hayan, pues, estudiado este tipo de herramientas en profundidad. ¿Ok? Es probable que lo necesiten. Muy bien. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica de utilización de datos desde los archivos de texto, pasando por las hojas de cálculo y, finalmente, algo similar a la tarea que les he pedido que ustedes realicen en la asignatura en esta semana. ¿Ok? Vamos a crear dos archivos de texto, muy sencillos. Vamos a tenerlos ahí. Oye, ¿tienen una extensión especial, CSV? ¿Habían escuchado hablar de esa extensión? ¿La habían visto anteriormente? Díganme. No. ¿Sabían que es un archivo CSV? Pero sí saben que es una extensión. Por ejemplo, cuando ustedes abren un documento de Excel, casi siempre se llama .xlsx, ¿verdad? O un documento de Word se llama .docdoc. ¿Verdad que sí? Hasta ahí todo conocido. Pues .csv es una extensión especial que lo que indica es que el documento o el archivo que tengo ahí son valores que están separados por comas. Si lo leen al revés es valores separados por comas. Lo que pasa es que como esto viene del inglés, comma separated values. ¿Ok? Eso es lo que significa CSV. Y es relevante porque normalmente en una computadora todo lo que yo ponga como .csv lo puedo abrir tanto con un archivo de texto plano como con un editor de texto plano como con una hoja de cálculo. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. Después de que yo trabaje con los archivos en texto plano, los puedo importar en una hoja de cálculo. ¿Ok? Y trabajar con ellos y aprovechar de algunas de las características de las hojas de cálculo. Vamos a intentar hacer una relación entre los datos que estamos trabajando. Y los vamos, una vez que yo haya trabajado con ellos en la hoja de cálculo, los voy a volver a poner como archivos de texto plano CSV. ¿Ok? Vamos a crear una base de datos relacional muy sencilla. Solo dos tablitas. Y vamos a meter esos datos con los que hemos trabajado en esas tablas. ¿Ok? Y vamos a establecer una relación entre las tablas. Ya van a ver para qué servirá. Vamos a importar los datos y vamos a hacer algunas consultas sencillas en la base de datos. La tarea en realidad se va a concentrar en crear esas tablas. Por favor, les ruego que miren lo que hay ahora mismo en el Moodle, ¿verdad? Vamos a crear dos tablas y vamos a hacer esa relación y vamos a subir los datos. ¿De acuerdo? En nuestro caso, si nos da tiempo, tenemos como 30 minutos. Vamos a hacer inserción, borrado, actualización de datos. Y sobre todo les voy a enseñar cómo se hace alguna consulta. Aunque en realidad normalmente ustedes no van a necesitar conocer esto en su trabajo habitual. Pero sí es importante que vean cómo funciona por debajo una herramienta de sistemas de información. ¿Verdad? Qué tipo de consulta se hace para sacar los datos de una base de datos. Y si podemos, exportamos las tablas a otro formato. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. Bien. Quiero que vean esto. Bueno, aquí lo vamos a poner para después. ¿Ok? Para entrar a la base de datos. Pero primero vamos a hablar de los archivitos. ¿Cómo se ve un archivo de texto plano? Eso está muy fácil. Ah, sí. Ya se lo voy a mostrar. Veamos estos dos archivos. ¿Qué es lo que estoy usando yo aquí? Ahí yo les he compartido en el muro una herramienta como esta. Se llama Kate. Kate, que es muchísimo más potente que lo que podamos tener como bloc de notas. En Windows, por ejemplo, ¿verdad? En Linux sí tenemos Kate y es muy bueno. Este es exactamente igual. Se llama Kate Wright, es lo mismo. ¿Qué es lo que estoy viendo yo aquí? Pues datos en texto, sin formato, sin negritas, sin nada más. Puro, puro, puro texto. ¿Ok? En este caso, pues estoy viendo los nombres de ustedes. Y aquí estoy viendo las tareas que tuvieron que hacer en la unidad pasada. ¿Ok? Si yo quisiera, por ejemplo, hacer una asociación de cada una de las personas que tengo aquí en el archivo de estudiantes con las tareas que tenían que hacer, una de las posibilidades que yo tengo es simplemente copiar y pastear. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto porque si yo no le pongo algo entre medios, yo no voy a saber distinguir fácilmente dónde acaba el nombre y dónde empieza la tarea. Por eso es que uno utiliza algo que sirva como separador. En los archivos CSV, normalmente, pero no obligatoriamente, se utiliza una coma. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Ahora, como les decía, yo aquí puedo meter la pata y poner una letra y arruinarlo todo. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la digitación. También, por ejemplo, en este caso yo digo, ah, bueno, pues sí, yo ya aquí tengo el listado de tareas. Y yo ya le puse a Juan Carlos que tiene que hacer una tarea de telemedicina. Pero ahora, de repente, voy yo y digo, ah, no, es que es telemedicina y dispositivos médicos controlados a distancia. Yo cambié la tarea, pero aquí no está cambiando el dato. Juan Carlos se va a creer que va a tener que hacer una tarea solo sobre telemedicina. No se vio automáticamente el cambio que yo hice. De acuerdo, estos datos no están realmente conectados entre sí. Los conecto yo en mi cabeza, pero informáticamente hablando no hay una relación entre los datos. De acuerdo, eso no se puede hacer con archivos de texto plano. ¿Sí? ¿Les queda claro? Son cosas un poco obvias, pero vale la pena reflexionar sobre eso. Muy bien. Estos archivos de texto plano, como ven, no sirven para mucho. Claro, serviría para mucho si tuvieran miles y miles y miles de estudiantes, ¿verdad? O miles y miles de tareas que revisar. Vamos a abrirlos ahora con una hoja de cálculo. Sí, como pueden ver acá, por el hecho de llamarse CSV, ya no tienen esta pinta de texto, sino que tienen ya una tablita como icono, ¿ok? ¿Qué pasa si los abro con así directamente? Que me los abre LibreOffice. Yo uso LibreOffice. A ustedes se los puede abrir Excel, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que consigo. Ah, muy bien. Resulta que la hoja de cálculo me detecta que es una importación de texto, ¿ok? Y puedo utilizar algunas características de ese texto para intentar identificar lo que estoy importando. Lo más relevante es qué separador estoy utilizando. Como pueden ver ustedes aquí, yo estoy diciendo que voy a utilizar como separador o un tabulador o una coma o un punto y coma, ¿ok? ¿Qué significa eso? Pues que como no tiene el dato, no hay ni puntos y comas, ni comas, ni tabuladores, me los va a poner como una sola columna. ¿Y qué pasa si yo le hago el espacio? Ajá. Él me va a dividir en columnas cada una de las palabras. ¿De acuerdo? Y yo le puedo poner el que me dé la real gana. Yo puedo poner aquí cualquier símbolo. Y él me va a utilizar ese símbolo para separar en columnas. ¿De acuerdo? En este momento yo no necesito nada especial, solo necesito importarlo. No voy a poner nada. Así que le doy a aceptar. Y listo. Yo tengo una hoja de cálculo con los mismos datos que tenía en el archivo de texto. Voy a abrir también tareas a estudiante. ¿Ok? Igual, no tengo nada que hacer. Solamente lo hago. ¿Qué puedo hacer de diferente con una hoja de cálculo que ya tenga algún sentido? Pues, por ejemplo, lo primero que a mí se me ocurriría hacer sería decir que es cada columna, ¿verdad? Esto es estudiante. Y aquí. Tarea. Muy bien. Podría ponerles un identificador. Voy a agregar una columna más. Y hacer uso de la capacidad que esto tiene para hacerle un incremental. Voy a arrastrar y le voy a poner un numerito que identifique a cada estudiante. Eso con un archivo de texto no puedo hacerlo. Tendría que escribirlo uno por uno. ¿Ok? Y en las tareas, ¿qué? Pues lo mismo. Vamos a crearles un identificador. Porque de nuevo, si yo agarro, copio y pego aquí. El dato no está conectado. En mi cabeza estoy viendo lo mismo. Pero de nuevo, yo puedo cambiar las cosas. Y aquí no cambia. Entonces, no hay ninguna relación. ¿Ok? Perdón. Sí. Si yo quiero poner aquí la tarea. ¿Ok? Esto no cambió. ¿Qué puedo hacer? Bueno, le puedo poner el identificador. Y en vez de ser la tarea como tal, le puedo poner un identificador que tenga una letra y un número. T1. Y aprovecho que él tiene la capacidad de hacer incrementales con letras y números. Y también me los asigna. Tampoco me sirve de mucho que yo haga esto, ¿verdad? Hasta cierto punto. Porque si yo aquí cambio algo, lo único que veo es que Juan Carlos tiene que hacer la tarea T1. Luego Juan Carlos tendrá que venir a ver el archivo de tareas y tendrá que buscar qué es el valor que tiene la tarea T1 en ese momento. ¿Ok? Entonces, la relación ya puede funcionar un poco más fácilmente, pero no deja de ser un copy-paste. Ahora, yo puedo hacer algo más sofisticado. Yo puedo decir, no, en vez de copy-pastear ese identificador, yo puedo pulsar el igual y hacerle clic a la celda del otro archivo. ¿Ok? Y en este momento yo veo el valor este. ¿Sí? Uy, perdón. Creo que la cagué. Aquí. Si yo cambio este valor, aquí no se actualiza solo porque ya vimos la semana pasada que yo tengo que actualizar manualmente esos cambios. Ahora sí se mostró cuando yo le hice que lo actualizara. Pero no deja de ser un poco incómodo hacerlo así, de esa manera. ¿Ok? Muchas veces lo que uno dice, no, pero en vez de complicarme la vida tanto, lo que yo voy a hacer es copiar. En vez de tenerlo en dos archivos separados, voy a tener otra hoja. ¿Ok? Tengo la hoja de estudiantes y la hoja de tareas. Y aquí, en vez de hacer una relación entre dos archivos, lo que hago es una relación dentro. Del archivo. Y ahí sí actualiza solito. ¿Ven? Porque yo hice una referencia dentro del mismo documento. Entonces, yo puedo intentar con una hoja de cálculo y diferentes hojas dentro de la hoja de cálculo, hacer referencias que se actualicen solas. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Bueno. Vamos a asignar tareas. Sin referencias, lo vamos a dejar así. Vamos a poner T1, T2. Más bien, no. Vamos a poner, como eran grupos de dos, voy también a hacer uso del arrastre inteligente que tiene. Así no lo logro, ¿verdad? Vamos a poner T1, T2, 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 T2. Y él seguramente va a saber qué hacer cuando yo selecciono todo eso. Listo. Uy, mírame, me lo creo mal. Bueno, no importa. Esas son las tareas que voy a hacer. ¿De acuerdo? Aquí están asociadas las personas y las tareas que tienen que hacer hasta la T8. No importa. Voy a guardar los archivos y me va a preguntar, ¿qué tipo son? Yo le voy a decir, son CSVs. No hay problema. Ahora, muy importante. Si yo guardo algo con extensión CSV, si yo puse negritas, puse bordes de tablas, puse cualquier otra cosa, eso se pierde. ¿Ok? Lo único que en un archivo CSV se va a guardar es el contenido de la celda y algún carácter como separador de las columnas. ¿De acuerdo? Si no lo hago así, voy a perder todo el formato. ¿Ok? En texto CSV no hay formato. De hecho, miren, cuando yo grabé con el archivo de hoja de cálculo, fíjese lo que acaba de pasar con mis archivos que yo tenía abiertos también en el editor de texto. Me está diciendo que ha cambiado porque yo le agregué más cosas. ¿Ok? Cárgalo. Mira, de hecho, me puse una comita aquí. La voy a quitar. No debería haber hecho eso. Ah, ya veis por qué. ¿Saben por qué? Porque yo había agregado una columna aquí. Está vacía. Fuera. Carga. Ya está, arreglado el asunto. Entonces, vean cómo el archivo, cuando yo lo guardé con esa extensión, cómo se convirtió. Aquí no hay negritas, no hay formatos, no hay nada. ¿Ok? No hay cálculos. Está el puro contenido de las celdas separado por comitas. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? No, ¿verdad? Esto es muy fácil. Ok. Ahora sí, vamos a utilizar la base de datos. Para poder utilizar la base de datos, acá en el muro del Moodle, tienen un enlace que pone acceso. ¿Ok? Y cada uno de ustedes, cada una de ustedes, tiene un nombre de usuario y una contraseña. ¿Ok? Vamos, si le pulsan aquí donde pone acceso, se va a abrir una pestañita nueva y tienen que poner el usuario y la contraseña acá. Una recomendación. Esta contraseña es un poco complicada. Digitarla es un poco difícil. Si ustedes la copian y la pegan, hay que tener un poquito de cuidado porque a veces al hacer eso, algunos navegadores se llevan algunos caracteres ocultos. ¿Ok? Entonces, puede ser conveniente que abran otra pestañita y la peguen en la caja de dirección. Cuando hacen eso, cualquier carácter que no esté previsto que vaya ahí, se limpia y vuelven a copiar y pegar. ¿Ok? Para estar seguros de que no se va nada raro. Vamos a intentar entrar, por ejemplo, con Juan Carlos. Juan Carlos. Y pongo la contraseña. Esto es lo que va a ver Juan Carlos cuando entre. ¿Ok? Y así cada uno de ustedes. Él va a ver que tiene una base de datos que tiene su mismo nombre. Pero la base de datos está vacía. Completamente vacía. En esta base de datos van a tener que hacer lo que yo voy a hacer ahorita. ¿Ok? Ya van a ver que es súper sencillo. Y cada uno va a tener que hacer un par de tablas diferentes. Juan Carlos tendrá que hacer una tabla de personas igual a la que yo estoy haciendo en este momento. ¿Ok? Y va a tener que hacer otra segunda tabla de playas. Playas de las que a él le dé la real gana. Inventadas o reales. ¿Ok? Entonces, todos y todas ustedes tienen que crear una tabla de personas y otra tabla según lo que les he pedido que hagan. ¿Ok? Como les digo, pueden ser datos reales o inventados. No importa. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Ahora voy a hacer yo el ejemplo y ustedes lo que tienen que hacer es repetir esto mismo que yo voy a hacer, pero con la tabla que les he pedido. ¿De acuerdo? Me voy a ir. Me voy a salir. Para eso utilizo este iconito que tiene como una puertecita. Voy a entrar con otro usuario. El usuario que utilizo yo para administrar la base de datos. Como pueden ver, yo no solamente veo una base de datos, veo todas las de ustedes. ¿Ok? Yo voy a utilizar esta base de datos que se llama clase. Está vacía. Aquí no hay nada. ¿De acuerdo? Y voy a utilizar esta función que me aparece directamente que dice crear tabla. ¿De acuerdo? Y voy a utilizar, voy a crear una tabla que se llama estudiantes. Lo primero que me pide un gestor de base de datos relacional es, muy bien, vas a usar tablas porque las bases de datos relacionales usan tablas. ¿De cuántas columnas la querés? Entonces, primer elemento que tengo que indicar. No es como una hoja de cálculo donde yo tengo columnas y yo puedo usar una o miles. No importa. Bueno, tampoco es que tengan infinitas, ¿verdad? Pero tienen muchas. Aquí yo obligatoriamente ya desde este momento tengo que definir cuántas. columnas. Entonces, me tengo que fijar cómo es mi tabla de estudiantes. ¿Cuántas columnas tengo? Tengo una columna para identificador, otra columna para estudiante y otra columna para poner la tarea que hace ese estudiante. ¿Cuántas columnas son? Tres. ¿Ok? Tres columnas. Continúo. Y aquí viene la parte más divertida. ¿De qué tipo son estas columnas? ¿Cómo se van a llamar? Yo ya de una vez les tengo que poner el título. La primera se va a llamar ID. La segunda se va a llamar nombre. Yo lo que pasa es que ya hice antes el experimento y por eso se acuerda, ¿verdad? No es porque él sea muy inteligente. Es que ya los tenía ahí porque ya estuve practicando para dar la clase. Y la tercera va a ser tarea. Y muy importante. Es estricto. Yo necesito decir qué tipo de datos es el que va a ir en cada columna. Yo sé que el identificador de un estudiante es un número. Y voy a querer que él impida que se metan cualquier otra cosa que no sean números. Entonces voy a dejar el tipo de datos entero que se abrevia int. ¿Ok? ¿Va a tener una longitud en particular? No. No lo necesito. Voy a abrirle un poco esto. ¿Y el nombre qué tipo de datos va a ser? ¿Va a ser un número? No. Aquí va a ser una cadena de letras. Entonces yo le voy a poner que es barchar. Que es como se dice caracteres variables. ¿Y de qué longitud? Voy a decirle que van a ser de máximo 100 caracteres. ¿Ok? ¿Y la tarea cómo es? Ah, bueno, mire. Aquí la tarea son dos letras. Bueno, dos caracteres. Una letra y un número. ¿Ok? Entonces yo aquí voy a decir como no es un número, sino que tiene una letra. Va a ser de tipo barchar. ¿Y de qué tamaño? No, dos. Ni más ni menos. ¿Ok? Muy bien. Algo muy importante. Yo voy a definir qué columna va a servir para identificar los valores. En las bases de datos relacionales eso es muy importante. No es obligatorio, pero es casi siempre necesario que yo indique si alguno de esos datos va a ser un identificador primario. En este caso, yo tengo, bueno, y me sale aquí agregar el índice. Sí, continuar. Yo le estoy diciendo que los datos se van a distinguir por su identificador. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que la columna ID nunca se va a repetir. ¿Ok? Eso es lo que acabo de hacer con esto. Y por el momento con esto tengo más que de sobra. Cuando yo ya definí cómo es la estructura de mi tabla, la guardo. Y ya tengo una tabla de estudiantes. ¿Ok? Con un identificador que tiene una llavecita que significa que nunca se va a repetir el valor de ese identificador. Los nombres y las tareas que tengan los estudiantes. ¿Ok? Muy bien. Si yo quiero agregar otra tabla, ¿dónde tengo que ir? A donde, aquí, en mi base de datos, donde pone nueva. Necesito agregar la tabla para las tareas. ¿Ok? Él por defecto me pone cuatro columnas, pero yo no necesariamente tengo que utilizarlas todas. Puedo agregar más si necesito. ¿Cómo son mis tareas? Solo tengo dos campos. ¿Ok? El campo para el identificador de la tarea y el campo para el nombre de la tarea. Muy bien. Entonces le voy a poner ID. Aquí no puedo dejar el número entero porque tienen letritas. Va a ser un bar chart de dos caracteres. Y va a ser índice primario porque no se van a repetir. ¿Ok? Y la descripción o el tema, no importa, le vamos a poner descripción. Y va a ser un bar chart y le vamos a poner 100. Y listo. El resto lo puedo dejar vacío. Lo doy guardar. Ah, pero ¿cómo se va a llamar la tabla? Tareas. Aquí arriba le tengo que poner el nombre de la tabla. Él me dice, no te olvides. Guardar. ¿Ok? Como pueden ver, ya tengo dos tablas, estudiantes y tareas. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo bien. ¿Cómo puedo hacer para meter datos dentro de cada una de estas tablas? Bueno, hay muchas maneras. Yo puedo utilizar esta función de insertar. ¿Ok? También lo puedo hacer escrito. Pero como ya tenemos los datos en archivos, acá, me va a salir más fácil que introducirlos uno por uno, importar todos estos datos. ¿Ok? Ya hemos definido la estructura. Solamente necesito importarlos. Para eso utilizaré la función de importación. ¿Ok? Le voy a dar aquí importar. Y me va a decir, bueno, vamos a importar en la tabla estudiantes. Muy bien. ¿Qué es lo que vas a importar? Vamos a dar seleccionar archivo. Y me dice, ¿dónde está el archivo? Vaya, aquí tengo que navegar un poquito. Así que, docencia, sistema de información en salud, tal, semana 8, estudiantes. Ese es mi archivo. ¿Ok? Número 1. Número 2. Cuidadito, cuidadito, porque mi archivo tiene un encabezamiento. ID, estudiante y tarea. Si yo no me brinco esta fila, él la va a intentar meter. ¿Ok? Y van a ver qué va a pasar. Lo vamos a hacer para que vean cómo falla. ¿Ok? Más que falla, me protege. Aquí yo lo voy a dejar en cero. Él va a agarrar el archivo y va a empezar a intentar meter desde la primera línea. ¿Y cómo están separadas las columnas? Con comas. Está perfecto. Si vienen separadas por otra cosa, yo lo puedo cambiar acá. ¿Ok? Solo le voy a dar a continuar. A ver qué es lo que pasa. Grita. ¿Por qué grita? Porque él está intentando meter una fila con un ID, que son letras. Y yo le dije que eran números. La base de datos relacional me protege y me impide que se meta algo que no es correcto. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué puedo hacer? Puedes volverlo a intentar. Pero, ¿cómo? Voy a seleccionar de nuevo estudiantes. Y le voy a decir que la primera fila se la brinque. ¿Ok? Esa no me interesa porque es el encabezado que tenía la hoja de cálculo. Continuar. ¿Listo? Ahora ya él ha conseguido meter en estudiantes todos los estudiantes. Con su respectiva tarea. Lo que pasa es que todavía tareas no tiene nada, ningún valor, ¿verdad? Yo he metido aquí cualquier cosa. En realidad, esto todavía no está vinculado entre sí. No está relacionado. Bueno, vamos a ingresar ahora las tareas. Pulso en la tabla de tareas, en el menú izquierdo, y voy a importar los datos de las tareas. ¿Sí? Selecciono el archivo. ¿Cómo se llama el archivo? Bueno, tengo que ir a buscar. Me brinco la primera fila porque no quiero que me importe el encabezado y lo doy a continuar. ¿Qué pasó aquí? Tenemos un problemita. Resulta que yo le dije que la tarea iba a tener una longitud máximo de 2. Máximo de 2. Y me estoy dando cuenta de que el identificador tiene 3 letras. ¡Oops! ¿Qué puedo hacer? Bueno, las bases de datos relacionales, afortunadamente, me permiten poder cambiar eso de manera inmediata, ¿verdad? Me voy a ir aquí a donde pone estructura. Y acá, donde pone varchar 2, le voy a decir que lo quiero cambiar porque me equivoqué. ¿Qué longitud va a tener? No, porfa, ponme 3. Guárdalo. Ya está. Listo. Tampoco es que me haya costado un montón. Ahora, ojo. Me tengo que acordar porque yo lo que quiero hacer es vincular este identificador de las tareas con las tareas de los estudiantes, ¿sí? Entonces, tengo que ir a hacer lo mismo a la estructura de la tabla de estudiantes. Ya no puede ser un varchar 2 porque las tengo que conectar entre sí. Le voy a poner longitud 3. Y lo guardo. Ya está. Listo. ¿Ha pasado algo con los datos que tenía adentro? No. No, no hay ningún problema porque los datos que yo metí no tenían longitudes diferentes. Si alguno de estos datos hubiera sido mayor a 3, me hubiera gritado a la hora de insertarlos, igual que pasó al meter las tareas. Entonces, bueno, importemos las tareas. ¿Qué pasó? Él me ha metido algunas tareas, pero no todas, ¿verdad? Logró importar algunas. Voy a volver a importarlo todo. Y algunas van a fallar. Me voy a brincar la primera. Y le voy a decir que no aborte. Aquí voy a marcar esto. Las que ya existen simplemente van a fallar y las va a ignorar, ¿ok? Porque yo le voy a marcar acá. Le doy a continuar. Y estas me dicen, lo siento, pero no la voy a meter porque está duplicada. ¿Ok? Está bien. No me importa. Está bueno. ¿Tendré todas las tareas ahora? Ahora sí. Ya tengo todas las tareas. ¿Sí? Muy bien. Lo último que yo tengo que hacer para la tarea, en este momento, es definir la relación entre la tabla de estudiantes y la tabla de tareas. ¿Ok? ¿Cómo hago esa relación? Bueno, yo sé que quiero vincular la columna de las tareas en la tabla de estudiantes con la columna del identificador en la tabla de tareas. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Súper sencillo. Pero vean cómo lo vamos a hacer. Voy a ir a la parte de estructura. Utilizando la tabla de estudiantes, voy a ir al botón de estructura. ¿Sí? Y voy a pulsar donde pone vista de relaciones. Por eso se llaman base de datos relacionales. Porque puedo hacer esto. ¿Ok? Voy a pulsar vista de relaciones. Y voy a crear una relación. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a llamar? Lo voy a llamar estudiantes tareas. Le puedo poner el nombre que yo quiera. Periquito, no importa. Pero normalmente es conveniente ponerle un nombre que sea inteligible, ¿verdad? Y tengo que pensar en dos restricciones o dos características. ¿Qué va a pasar cuando alguien quiera borrar una tarea que está siendo hecha por un estudiante? Yo le voy a decir que no permita borrar la tarea. Porque si no voy a dejar al estudiante haciendo nada. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar si yo le cambio el identificador a una tarea? Le voy a decir que con este comando cascade, que él automáticamente transmita el cambio a la tabla de estudiantes. Muy bien. ¿Sobre qué columna quiero hacer yo la relación? Estoy en la tabla de estudiantes. Sobre la columna de tareas. ¿Ok? ¿Y a qué hace referencia esta columna? Bueno, en el caso de ustedes aquí solamente va a salir su propia base de datos. Yo voy a decirle que en la base de datos clase, en la tabla de tareas, y él automáticamente detecta cuál es la columna que tiene el identificador primario. Que en este caso es el ID. ¿Ok? Así estoy haciendo una relación entre la columna tarea de la tabla estudiantes, porque estoy en la tabla estudiantes, con la tabla de tareas y la columna identificador de esa tabla. Y le doy a guardar. Y dice que sí, que todo muy bien. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuál es la magia que ha pasado aquí? Pues que ahora cuando yo voy a examinar los estudiantes, antes tenía unas letras que no estaban activas. ¿Ven que ahora son enlaces? Si yo pulso en el enlace de la tarea, automáticamente me va a llevar a la tarea de la tabla tareas. Si yo cambio, por ejemplo, el identificador, le voy a decir, no, ya no vas a hacer T2, vas a hacer T2A. Y le doy a continuar, ¿qué pasa con las tareas T2 que estaban usando varios estudiantes? Que cambian solas. Porque la restricción que yo le puse me ha transmitido el nuevo valor a esta tabla. Sin que yo tenga que hacer nada, automáticamente lo hizo él. ¿Qué pasa si yo llego acá y me da la gana de eliminar esta tarea T2A que yo sé que están haciéndola cuatro estudiantes? Le voy a dar a borrar. ¿Está usted seguro que quiere borrar la tarea T2A? Sí, sí, sí. Me lo impide. Porque yo le dije que no borrara, que no permitiera borrar ninguna tarea que estuviera siendo utilizada en la tabla de estudiantes. ¿Ok? Así es como funcionan las bases de datos relacionales. Y listo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer con sus dos tablas. ¿De acuerdo? Por supuesto, me imagino que van a tener que revisar el video un par de veces e irlo haciendo poquito a poquito. Sí, porque no es así nomás que uno va y luego replica. Pero eso es lo que ustedes tienen que hacer con esta tarea. Si varias personas tienen dificultades grandes a la hora de hacer la tarea, no se preocupen. Solo avísenme y podemos hacer a mediados de la semana una sesión adicional. ¿Sí? Un día tardecito como a las 8 de la noche. El miércoles, por ejemplo. Si tienen varios problemas ahí y quieren que les ayude para ir haciendo su tarea, no hay ningún problema. Solo me avisan, me mandan un mensajito por el chat y quedamos el miércoles para poder resolver el problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí llegaríamos por ahora porque ya nos tuvimos que pasar un poquito. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta en general. Con muchísimo gusto. ¿Podríamos establecer varias relaciones por la tarea o solo una? Bueno, pueden hacer tantas relaciones como quieran. Yo les he pedido que hagan al menos una. ¿Sí? Pero una tabla no tiene por qué tener solo una relación. Puede estar muy, muy relacionada. Incluso hay tablas cuyas columnas son todas relaciones. ¿Sí? Y la otra consulta que a la hora de crear la base de datos, por ejemplo, si yo voy a trabajar con tiempo, tengo que dejarle siempre variable, que sean diferentes variables o le puedo poner que sea solo tiempo. Si tú vas a utilizar una columna, por ejemplo, veamos acá. Si tú necesitas agregar una columna de tipo tiempo, vamos a agregar una. Hay varias maneras. Normalmente puedes utilizar date para poner una fecha. Yo voy a revisar la, ¿cómo se llama? Time stamp, que tiene una fecha y una hora. ¿Ok? Si lo único que vas a poner es una longitud, una, digamos, tantos minutos, tantos segundos, lo puedes utilizar sin necesidad de utilizar un tipo de dato de fechas o de tiempo, sino que lo puedes hacer con un bar chart también. ¿Verdad? Pero ahí depende mucho de lo que vayas a querer lograr. Ok. Gracias. ¿Alguna dudilla más? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, listo. Entonces, quedo pendiente de cualquier mensaje que ustedes me envíen si tienen algún problema. Igual, también, si no logran acceder a la base de datos por algún inconveniente, pues, estoy muy pendiente del chat para poderles ayudar en eso. ¿Sí? Pues, nada, que tengan muy buen provecho. Gracias. Gracias, igual. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.